¿Tocas a una banda sinalense? Sí, siempre he querido ser cantante, pero es muy difícil sobresalir en este mundo de hombres. Y me presenté en Tengo Talento, Mucho Talento, dejando la tambor atrás y demostrando con mi voz que este mundo también es para las mujeres. Un momento artístico vimos en esta noche. Muchas gracias. Cuando toco tambora, estoy atrás acompañando al artista y ahora quiero estar adelante. Quiero ser yo ese artista. Ya no quería seguir y la verdad me tenías descuidada. Querías tener control y seguir con tus cosas. Y francamente te quedé grande como esposa. Pobre borracho, que noche tras noche andas de antro en antro. Y de picaflores la pasas gozando, tratando de llenar un masivo amargo. Pobre borracho, se te va la vida queriendo aparentar para impresionar a gente que ni tragas. Pero no te preocupes, solo nunca estarás. Mientras tengas dinero, los amigos te sobrarán. Mientras tengas dinero, los amigos te sobran. Y de picaflores la pasas gozando, los amigos te sobran. Y de picaflores la pasas gozando, te sobran. Y de picaflores la pasas gozando. A mí me gusta mucho tu voz, ya hablando en serio, me gusta mucho tu voz. Ya en cuestión de la canción que te dio. No, tu mejoría como cantante fue abismal. Si no, Pepe, que me desmienta. No, yo lo que creo es que te convendría por lo pronto a lo mejor trabajar en coautoría. Porque tus ideas están buenas. O sea, las escenas que presentas están buenas. Júntate con gente y sigue escribiendo. Porque esta rola sí se nota un poco como medio de principiante, pero ¿cuál es el problema? La idea es buena, la idea está buena. Felicidades. Bueno, después de ti ya regresamos con, pues ahora sí, con el último tramo del programa de ver cuáles son las tres que pasan a las semifinales. Tengo talento. Muchas gracias, con permiso. Pobre borracho. Y ahí ya regresas, la verdad.